Estas cosas solo dependen de la Presidenta de la República, el Gabinete, los ministros tienen que ser de la extrema conciencia y la Presidenta de la República porque este es un trabajo que requiere mucha lealtad, mucho compromiso, es de los 7 días a la semana y hay que estar ahí y esa persona la tiene que identificar la Presidenta de la República. ¿Y esas declaraciones fueron en el ONG o en el OFF efectivamente? ¿Perdón? ¿Y esas declaraciones fueron en el ONG o en el OFF? Sí, pero aquí voy a ir en detalle. Ustedes son periodistas, yo jamás voy a desmentir a un periodista a no ser que haya dicho una mentira. Yo seguro que lo dije, ni me acuerdo. ¿A quién les voy a mentir? Pero yo lo pienso, por lo tanto, debo en lo dicho. Entonces, no puedo decir, lo que explica la entrevista no era sobre aborto, la entrevista era sobre inversión. Por lo tanto, me llama la pensión que ayer, justamente ayer, cuando habíamos defendido la desocupación, cuando habían tan buenas noticias desde el Ministerio del Trabajo y de la Reforma Laboral, hayan sacado esta cosa que de alguna manera, si bien es inadecuada, no tiene gran trascendencia. Por lo tanto, debo decirlo que creo que hay un tema que sobrepasa solamente mi dicho, pero no importa. Lo dicho, está dicho. Lo hecho, hecho está. Por lo tanto, no tengo ninguna traza, ni me desvigo, ni nada. Así es Porque si hay algo que no se hicieron nunca, es que mi gobierno tenga problemas por cosas que yo digo. Por eso me voy contenta y me voy al ámbito que me vaya, voy a seguir con este gobierno porque es parte de mi ADN, porque he estado toda mi vida luchando por un gobierno como el este. Así es que esta es la máxima expectativa que yo he tenido y me siento orgullosa, privilegiada de haber sido ministra de la presidenta. Por lo tanto, aunque ustedes no lo crean porque parecen palabras de buena crianza, yo vengo de vuelta en la vida. Yo no soy una persona que tenga una agenda detrás, criaturas, etc. Yo estoy acá porque de verdad quiero estar. Y voy a seguir estando desde donde esté apoyando a mi gobierno, que es el gobierno de la nueva mayoría, el gobierno de la presidenta. Ministra, respecto al comunicado, específicamente esa frase donde se señala que los opiniones no representan al gobierno. ¿Usted dice que está ahí en el momento de que se armó ese comunicado o fue una frase que vino de la Secretaría de Comunicaciones y se puede ser específica? ¿La sorprendió? No, para nada. Para nada. No, no, no. Yo prefiero hacer mis preguntas mucho antes de eso que hemos estado. Yo desde el principio, cuando vi el ruido que se produjo inmediatamente, yo debo decirlo, llamé al ministro Elisal, que le dice el ministro, por favor, usted como ministro político, pues se consiguió desde ya el pronuncio en el cargo. Bueno, pero en vista de lo que fue sucediendo durante el día, yo creo que es lo correcto. Estoy satisfecho. Estoy, no digo contenta, porque quién va a estar contenta de dejar de ser ministro de este gobierno. Pero estoy súper satisfecho y súper tranquila, porque si mi renuncia significa que se va a apagar un ruido innecesario. En un gobierno que tiene una ética transformadora, que tiene una línea segura, un hilo conductor hacia la equidad de reducir las brechas en el salud y en todos los ámbitos, es muy relevante. Por lo tanto, yo no quiero hacer ruido. Esta es la última declaración, se la voy a dar a ustedes, porque han estado aquí tantas horas y de verdad creo que es lo mejor que yo les dé un saludo. Les agradezco también a todos ustedes, de los medios de comunicación que me acompañaron y me hicieron muy conocida en poco tiempo. Así es que los valoro y los respeto y por eso quise salir a darles un saludo. ¿Hubo algún llamado por parte de las clínicas privadas? Yo no hablé de una clínica especial, hice un concepto global, que puede ser aquí y en la quebrada de las clínicas. En cualquier parte, los que tienen recursos pueden solicitarlo. Oye, pero el tema quedó pendiente de todas maneras. ¿Alguien es el que siente que se hicieran ser meritorios para una denuncia? No, 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 pero son en clínicas. Ya que le den el saludo y se lo pongan, dice clínicas cuicas. ¿Quién se define cuicas? Bueno, me quiero despedir, quiero agradecer, quiero decirles que estoy bien, que yo tengo súper claro en mi vida lo que son las cosas importantes. Buenas tardes. Y no estoy acusando a nadie en particular, al que le quede el sallo que se lo ponga. Bueno, vamos a ver cómo es recibida esta declaración desde la UDI, desde la vereda del Frente. Escuchamos al diputado Macaya.